Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, chicos, va a ver una nueva película de Doraemon, así es, se va a estrenar el primero de marzo en Japón y lo más probable como siempre pasa cuando sea una primera Doraemon, sale en Mandana en Japón y se viene lista en Mandana en Doraemon, así que atentos y bueno chicos, eso es todo el video de hoy, no olviden dejar un like en la suscripción y nos vemos en el próximo video, bye bye, chao chao. Chau.